limitado, lo que sobra ahora es disco se permite la carga de ficheros y todo eso bueno, pues es un espacio en web que lo tenemos ahí ahora también se está abriendo la rama de intentar hacer colocar algunas máquinas en Reciris más o menos, está intentando que haya alguna primera y que abra camino y también puede ser interesante incluso colocadas hay también redes temáticas que están en otras universidades pero todas bajo el dominio de Reciris digamos que es un poquitín la marca nada más, ¿no? debajo de Reciris, pues que hay entomología, Reciris cierra, Reciris, genéricos luego, herramienta de trabajo colaborativo pues hay una herramienta que está decentemente bien se llama BSCW, es una herramienta web que te permite un montón de opciones, que eso es lo malo que te permite demasiadas opciones y a la gente con dos o tres le vale, pasa lo mismo con cualquier herramienta de estas historias, que la gente solo utiliza el 10%, pues el BSCW le pasa parecido de todas las formas bueno está bastante bien está abierta a cualquier usuario de la comunidad de la comunidad Reciris para organizar grupos de trabajo da apoyo también a la lista de distribución para llevar a cabo proyectos, etcétera y es la verdadera herramienta de trabajo colaborativo o sea, la lista de distribución solo es correo electrónico esto es la verdadera herramienta de trabajo colaborativo cualquier red temática debe utilizar herramientas de este estilo si no quiere ser solo un portal de cara al exterior las redes temáticas no son solo para el público sino son para trabajar en grupo y todo ese grupo genera contenido si los contenidos se ponen en un escaparate web bueno, luego el tema de la videoconferencia aquí es todo un mundo precisamente nos hemos lanzado hace tres meses a hacer un curso de videoconferencia pero bueno, ¿cómo lo hemos hecho? por correo electrónico pero lo utiliza toda la gente se ha apuntado, ahora mismo hay casi 900 personas que se han dado de alta y estamos ayudando a la gente primero a difundir el sistema de videoconferencia evidentemente hay muchos sistemas de videoconferencia hemos apostado por uno que es la única forma de enseñar a la gente algo porque si les contamos todo es al final nada sin el mitin y todas las demás zarandejas que hay pues hemos apostado por VRUBS que es el que había por ahí pero también es muy importante cómo se usa la videoconferencia en un modelo unipersonal en tu despacho, con tu cámara y con tu micrófono en un modelo de salas lo óptimo lo óptimo, el modelo de salas tú acudes a una sala y tu universidad te presta los servicios para poder ir a la sala y para poderte reunir cinco personas en una sala pero no para hacer una jornada sino para un grupo de investigación cinco personas aquí cinco personas en Córdoba cinco personas en Chile cinco personas en el Bacete y poder hablar el mecanismo de videoconferencia en el despacho a veces no tiene la mejor iluminación el mejor sonido molesta al compañero el compañero te molesta a ti bueno, las salas es el mejor modelo hemos estado también trabajando en eso y hemos hecho incluso documentos para el tema de salas aprovechando las salas de los alumnos que como eso da mucho dinero hay muchas salas para alumnos en muchas universidades pero para científicos no hay muchas hemos aprovechado hemos intentado que las salas por ejemplo esta mesa valdría para un grupo de trabajo esta misma mesa que podía ser ¿no? entonces bueno pues más o menos hemos intentado bueno, lo intentamos hemos hecho un documento y saludamos a la gente luego eso ya es un mundo muy complicado las universidades son complejas y luego el modelo mixto que es posible interactuar desde un PC o desde una sala y bueno, el tema de streaming o sea, el Windows Media con Windows Media aquí la gente nos ve pero no participa eso no formaría parte de las redes temáticas porque para qué solo nos ven pero si no pueden hablar como que va al cine ¿no? lo importante es la participación VRUBS es un desarrollo del CER del CER o de la Universidad de Calte ¿no? tenemos muy buena relación con ellos es un sistema óptimo VRUBS ORG se me ha olvidado poner este ¿eh? por favor acceder ahí o ponéis en contacto con nosotros porque hay que hacer una labor de zapa una labor de apostolado se lo contamos a uno eso se lo cuenta a otro y es la única forma de que la gente lo use inunde la red de videoconferencia porque es una herramienta buena pero claro la gente llega y no tiene micrófono no tiene capturadora no tiene no sé qué todas esas cosillas pero hay que empezar ahora ¿eh? primero a divulgarlo y que lo conozcan que no lo conoce muy poca gente ¿eh? permite se puede conectar uno desde el TNM meeting desde aplicaciones se me pone no sabéis lo que es pero vosotros pincháis solo con pinchar funciona si tenéis todo el hardware solo con pinchar funciona y mejor si vais a una sala de la universidad ¿eh? como personal de la universidad tendríais que tener derecho a ir a una sala podréis sentar ahí para poder trabajar con otros grupos científicos ¿no? también tiene para QuickTime de Macintosh pero me parece que solo se puede haber no sé si se puede no es interactivo me parece ¿eh? es una herramienta que va siempre en evolución y están haciendo un montón de cosas en el CERS se inventó el web y el protocolo HTTP y todas esas cosas esta herramienta pues es un tiene toda la pinta de que en un futuro sea todo así bueno aquí ponía unos pantallazos de qué redes temáticas hay pues hay alguna de esta de bichos ¿no? de entomología pero hay más de 900 personas lo que hay ahí detrás ¿no? ¿eh? 900 personas y además organizados por bichos con arañas insectos no sé que un montón de gente hay ahí eso ya es muy válido todos los contenidos que hay ahí no los ha puesto una persona ni tres entre todos se van poniendo se hacen revistas etcétera solo un poco que se intenta fomentar que esta es una de ciencias de la tierra también que engoba un montón incluso de listas de grupos lo llevan tres o cuatro personas en este caso no quería poner muchas esta es una de la red geomática esta de temas de la tierra de cartografía topografía otras historias y está bastante bien bastante bien o sea por lo menos hay gente ahí trabajando se pasan información y luego el escaparate web a veces es lo de menos porque de ahí ha salido gente y colegas que han presentado proyectos de investigación al plan nacional o en Europa etcétera entonces es lo más interesante más allá del espacio web que siempre es lo que más aquí hay una simple hay desde gente que sabe mucho a gente que no sabe nada porque son científicos científicos digo yo de bata ¿no? pues saben poco y hacen lo que pueden con sus páginas web tampoco les pagan por ello uno de los grandes problemas de esto ¿no? entonces hacen pues unas paginillas de farmacopsicología ¿eh? eso está bastante bien organizado pero tiene su comité científico intenta meter contenido lo que hay ahí es bueno nada más no será lo más bonito del mundo pero lo que hay ahí es de calidad y luego una cosilla que ya es la parte final que es lo que he llamado servicios integradores de valor añadido ¿no? vamos a ver es un repaso a qué cosas con un modelo de redes temáticas se pueden hacer un montón de cosas que se nos han ido ocurriendo no solo a REFIRIS sino los usuarios han ido comentándonos temas primero queremos hacer un portal porque no tenemos ni portal ni tenemos nada ¿sabes? solo tenemos las ideas vamos trabajando y poniendo las cosas en operación pero no tenemos nada que lo aglutine precisamente queríamos inaugurarlo y a lo mejor hacemos unas jornadas el año pasado hicimos unas jornadas científicas en la Universidad de Valencia sobre el tema algún día a lo mejor el año que viene hacemos una para presentar este portal que aglutinerá toda esta historia que no tenemos mucha información o sea más que la dirección de correo electrónico y un poco más ¿eh? queremos hacer un portal que llevamos ya la verdad que es que hacer portales es muy complicado y tampoco es una ¿eh? bueno ¿qué queremos hacer? está en desarrollo llevamos ya un año por ahí evolución hacia la integración desde ahí se podrá acceder a recursos a todas las iniciativas bueno los comités científicos es una parte muy importante este modelo de organizativo porque ahora tenemos masa suficiente para poder organizar mejor y poder ser más finos entonces estoy intentando agrupar a los foros y los foros son personas son comités científicos 5 o 6 personas que llevan de tasa a lo mejor 300, 400 u 80 entonces ir organizándolas por áreas áreas temáticas que nos van a permitir otro tipo de modelos ¿no? son cosas muy sencillas y es una cosa de coordinación personal nada más ¿no? entonces intentamos agrupar a los administradores por áreas temáticas esto nos va a permitir por ejemplo difundir información crear una malla una topología de foros los objetivos es distribuir información temática específica evaluación de nuevas solicitudes etcétera claro cuando alguien necesita una una lista una red temática sobre sobre cosas muy raras de la ciencia de la ciencia pues van a recibir y se reciben y no tienen ni idea no sabe nada de ciencias médicas ni de física ni nada ¿no? entonces hasta ahora hemos ido funcionando así ahora ya al haber más masa ya puedo consultar a otros para decir oye esto es interesante esto no es merece la pena conocer a otros colegas entonces ya ahora ya las cosas que se van creando tienen mucho más peso ¿no? ya una vez creada la masa durante unos cuantos años ¿eh? ya tenemos una especie de apoyo de gente ¿eh? un servicio de distribución de información científica que es lo que comentaba es se está creando una malla para distribuir información solo nos falta la información pero tenemos ya bastante ¿eh? de eventos congresos jornadas recas ayudas cursos de progrado másteres call for paper etc permite una distribución selectiva de cada destino recibe solo lo que le interesa y esto solo es con pinchar el ratón solo nos falta dar fuentes de información la calidad está contrastada porque son gente que lo evalúa como pondré aquí a ver hasta las fuentes el distribuidor y los destinatarios lo tenemos todo organizado solo nos falta la colaboración de las instituciones tenemos la parte técnica que es la parte de distribución las fuentes que es lo que nos falta y los destinatarios los tenemos a mogollón miles incluso podemos anidar listas para hacer la distribución de un congreso que te llegue a miles de personas interesadas en ese congreso de esa temática particular ¿eh? por ejemplo una de oferta B que es la más antigua distribuye ofertas de empleo público por ejemplo es la distribución oficial del MAP porque nos tuvimos que merendar al MAP para que todos los martes la distribuye todos los martes distribuye la oferta de empleo público y además se apunta a quien quiera recibir yo solo quiero recibir la oferta de empleo público del MAP ahí se distribuye a través de la SCR de Cataluña de la Fundación Recesa Catalana pues envían becas internacionales nacionales y te apuntas si te quites a la extranjera te apuntas a las internacionales a las nacionales se distribuyen pues todos los días 15 o 20 ofertas de empleo más o menos científicas en el entorno académico no para ser jardinero ni nada de eso para ser jardinero si que aparecen en el mar pero bueno y se distribuyen las distribuye el mar directamente luego también está de posgrado todas las actividades de posgrado el título que pongo ahí contribuyendo a reducir el pan académico efectivamente la gente que hace para distribuir un congreso no es por nada lo distribuye donde buenamente puede con poca efectividad y haciendo pan y molestando a la gente eso es un poquitín un canal que se ha hecho para para canalizar todo esto después por paper para congresos también la gente oye se buscan para ver quien quiere presentar ponencias a tal congreso la gente lo está distribuyendo por ahí como buenamente puede ahora tenemos la plataforma que solo con pinchar valdría hace falta la parte de instituciones que los echan en la manilla aquí está el CCR el CICA en la parte de DICEB distribución de eventos igual están clasificados por varias temáticas yo solo quiero recibir congresos de historia congresos de matemática y tal lo recibe nos colabora el CICA pero el CICA es una persona que no es la más adecuada para eso y FUROPA Noticias de Europa también la Universidad de Valencia pues están distribuyendo información continuamente no causa mucho trabajo y a la gente a los destinatarios les puede suponer un beneficio pero falta colaboración de las entidades la parte de las entidades lo que hacen es validar que esa información que ese congreso que esa oferta sea más o menos real porque si no ya me diréis si empezamos a perder la fiabilidad un poquitín los expertos ¿no? ¿quiénes son? básicamente con la palabra expertos la pongo en inclinadilla y tal ¿quiénes son? entre comillas son personas que colaboran con Reciris realmente científicos que pasaban con Reciris van a entrar en contacto y de alguna forma se ponen cogen el timón para coordinar un grupo de investigadores de científicos de docentes bueno ¿no? colaboran con Reciris y son en principio administradores de listas y luego son los que van formando grupos divulgando escriben algún artículo etcétera en teoría el experto puede ser cualquier colectivo cualquier investigador que hay en España ¿no? y es la pieza clave donde pivota todos los científicos de redes temáticas realmente los científicos que es a donde va dirigida Reciris ¿no? objetivos gestionan grupos agrupar grupos de interés científico proponer iniciativas colaborar con Reciris inyectar recursos a Zarago con documentales y se hizo acceso a recursos de alta calidad ¿no? no es el Google ni nada de eso sino que es los bookmarks que tengan un experto nos los inyectan los catalogan los catalogan los documentalistas ¿eh? y aparecerán en nuestro portal con su nombre con su nombre o sea un recurso de historia medieval de no sé dónde de Zamora le ha propuesto un investigador arrastrar su nombre habrá una descripción unas fichas eso es lo que aparecerá en el portal será básicamente el núcleo ¿no? ahí ha habido un gran trabajo de mente de información y de distintas cosas y luego pues colaborar con los periodistas pues bueno ponemos la plataforma técnica para que los periodistas pregunten oye ¿quién quiere quién sabe del lince rojo o de no sé dónde? pues lo preguntan al área de ciencias de la vida pues hay gente que tal oye pues yo quiero saber que es para el muy interesante o para no sé qué o si quieren colaborar pues bueno bienvenido sea no es más que eso digamos que son niveles de periodistas de segundo nivel sobre todo el QO el muy interesante todo ese tipo de revistas es ¿no? porque luego los periódicos se alimentan ya de investigadores ¿eh? potencialidad pues es el nexo de unión entre Reciris y el colectivo académico-científico realmente son esas personas que han ido pasando por Reciris ¿no? ¿eh? investigadores en Reciris lo que intentan un poquitín más o menos es los expertos pueden ser investigadores pero también son docentes y también colectivos científicos de otros sitios no solo no solo tienen que ser de la universidad son pero sí relacionados con la ciencia y estos son los que forman los expertos no lo que hemos llamado expertos no creáis que es la ¿cómo se llama la ANEP? no son el sistema de evaluación de expertos sino sencillamente es algo a estos niveles pero que funciona bastante bien ¿no? es un modelo difícil de gestionar exclusivamente del centro de comunicación Reciris ahora estamos nosotros más o menos coordinando hasta nos envían nosotros en la guía de expertos se dan de alta nos envían el currículo unitar bueno pues lo vamos dando de alta ahí para poner a cada uno en su sitio tenemos una pequeña la primera versión de la guía de expertos que está ahí pública en expertos Reciris y queremos hacer una segunda versión que va a ser mucho más fina con bases de datos etc. para que una persona busque a expertos de historia medieval de la ciudad de Zamora por ejemplo ¿no? pues entonces aparecen más de tres personas etc. y falta de apoyar a los expertos evidentemente toda esta gente es altruista todo es altruista aquí todo es altruista los administradores trabajan coordinan coordinan foros gigantescos puede ser un trabajo no es un trabajo excesivamente grande toda la parte técnica se la come Reciris pero sí queda un poco de trabajo y esa es una de las pocas de las cosas que que bueno que la gente está un poco más molesta o que tienen un trabajo adicional y no no les da ni siquiera un reconocimiento ¿no? ahí nos falta un poquitín la parte de las instituciones ¿no? la parte de las universidades ¿no? que colaboren un poquitín si algún día se puede esto hacer mejor que colaboren con el tema de los expertos que es donde pivota todo pero bueno por ahora funcionamos nosotros así ahí está expertos esto es la guía de expertos que es un punto de encuentro así tan pomposo entre la ciencia española y el medio de comunicación actualmente hay más de 800 700 800 periodistas total de alta un departamento que era la Universidad de Navarra y esos periodistas son los únicos que pueden preguntar se les da de alta para que no sean unos no sé más o menos hay un pequeño formulario y tal y entonces luego pueden preguntar de forma fina a los expertos agrupados por áreas temáticas ahora tenemos áreas temáticas de primer nivel y eso no es fino esta segunda versión queremos afinarlo mucho más y hacer 6 niveles de profundidad porque claro envían ahí el 15 la araña roja de Brasil famosa en la ciencia de la vida pues habrá gente que sepa de mamíferos de geólogos etcétera o biólogos bueno entonces tenemos algún apoyo de documentalistas más o menos que nos orientan en estos temas se hace un canal de comunicación entre periodistas científicos para colaboración periodística o sea Recibis pone esta herramienta para un poco yo que sé alimentar la vanidad de esta gente y por lo menos si pueden salir en un periódico y tal no tenemos una forma de agradecer a los expertos el trabajo que están haciendo en Recibis pues son pequeñas ideas que vamos poniendo en marcha una especie de gabinete de prensa para las redes temáticas variación de periodistas y expertos todo está controlado no todo el mundo se suscribe etcétera ¿no? y bueno participa la gente esta de la Universidad de Navarra en la parte de periodistas nada más en la Universidad privada de Navarra que precisamente tiene una buena guía de expertos una de las mejores porque tú vas allí y como es la privada ¿no? y preguntas el médico que sepa en reumatología te da el teléfono y tal le llamas y tal para lo que quieras pero vamos de eso hasta el de teología o el de y entonces está bastante bien ellos lo que querían hablar con ellos era hacerlo un poquitín porque eso no se puede poner en marcha a nivel nacional incluso esa base de datos de expertos sería un directorio de científicos si nos ponemos a extrapolar ¿no? y podría llegar a serlo pero bueno son cosas que nacen de abajo arriba Salad es la generación de una base de datos de recursos científicos de calidad como os he comentado está inyectado por expertos por científicos pero está catalogado por documentalistas en este caso por ahora por ahora de la Universidad de Granada ellos todos los recursos nos los catalogan con todos los estándares con RDF en Dublin Core y nos lo devuelven a Recivis con unas fichas totalmente catalogadas ¿no? que son las que aparecerán la idea también es incluso ahora llevamos ya dos años trabajando con los documentalistas de Granada queremos formar una red de documentalistas para que todos si esto se pone en producción y empezamos a la rueda a funcionar habíamos sido expertos inyectando lo reciben los documentalistas ¡ah! ¿y quién documentalista? serían los como está está diseñado para que sean los alumnos sean horas de práctica de los alumnos de la facultad de documentación o sea sería llenar las horas de práctica de los alumnos un par de horas para que vayan catalogando esos recursos que se envían desde Recivis por parte de científicos ¿no? ellos solo tienen que hacer más que rellenar ya hemos hecho un manual un libro blanco de documentalistas Arat etcétera ¿no? y ya está todo bastante modelado para que además a los estudiantes les viene bien porque aprenden muchas cosas y además nos echan la manilla o sea es la cuadratura del círculo perfecto lo para que bueno pues hace falta un coordinador y ese coordinador pues la universidad no le paga pero bueno como veis son modelos que si como veis que son modelos que nos hemos inventado para no hacer grandes cosas sino que sea algo distribuido siempre no es verdad que una gráfica pero sería una rueda que gira en Recivis y se van poniendo en funcionamiento otras ruedas las ruedas de expertos las ruedas de documentalistas para generar recursos de calidad ¿y por qué son de calidad? ¿quién valida que sean de calidad? el nombre del experto si ese recurso es una porquería el experto es otra porquería llevará arrastrará el nombre pero generalmente serán recursos de buena calidad y lo único que dará será validez al propio experto al propio científico que ha metido ese recurso ¿no? y luego esta es una cosa que llevábamos dando vueltas tiempo y todavía no hemos hecho nada es una frase está en propuesta de evaluación que es una editorial ahora es una comparación editorial de Recivis efectivamente vas encontrando es una propuesta nada más queremos hacer un grupo de trabajo para evaluarlo evidentemente hemos encontrado que la mejor forma de hacer portales la parte pública digamos así es el formato revista para que haya contribuciones no porque claro si hay contenidos hay o sea lo que no se busca son urls de otros sitios sino contenidos propios y los contenidos propios la gente tiene que escribirlos y ahí lo va a escribir si no se les da alguna validez a la gente se han fomentado portales con issn con isbn y con estas yo no tengo ni idea de lo que es bueno ¿eh? para que la gente dice pues yo he contribuido a un artículo en tal portal en el portal de Clio por ejemplo que es un portal de historia pero con un enfoque de revista electrónica hay el número uno número dos van por el número cincuenta ¿no? porque la gente colabora colabora tiene un issn no sé si esto de depósitos legales etcétera para que puedan entonces ese es el gran problema que la gente luego se canse porque dicen yo ¿para qué voy a trabajar aquí? yo mejor hago publicaciones en las revistas que más que me dan puntos para mi currículum y tal pues vamos incluso vamos a hacer un pequeño grupo de trabajo para ver si conseguimos incluso vamos a solucionar el mundo a nadie sino el tema por lo menos de las redes temáticas en Resilis la idea es dar cobertura a portales en formato revista electrónica definir y normalizar los comités de editores de las revistas electrónicas definir las normas de estilo en la edición de revistas calidad de contenidos ¿no? en Resilis pero eso está os digo en que está en evaluación y ya veremos ¿no? Resilis tiene una revista electrónica y tiene un depósito legal y unas cosillas y ya veríamos si es posible utilizarlo etcétera fomentar la publicación electrónica de contenidos de calidad porque primero para que haya sean de calidad tiene que haber pero ya queremos que los que haya sean de calidad y que la gente aporte y que aporte algo se le ponga por lo menos un marchamo de calidad aunque solo sea con la editorial Resilis por ahora a lo mejor habré camino para romper el círculo vicioso en el que por lo visto están mecidos los investigadores y del cual yo no formo parte pero vamos por todos los comentarios que hay certificar a los autores de contenidos para animar a publicar esta revista la gente nos anima porque prefiere publicar en papel o prefiere publicar en otros sitios en inglés o lo que sea porque aquí no se le da ningún valor podemos intentar esta pequeñita iniciativa y poner un marchamo de calidad entre nosotros ¿no? e incluso bueno porque hay gente que se ha propuesto incluso o sea solo de la idea ya hay subideas para hacer esto de los impactos de no sé qué ¿cómo se llama eso? impactos de audiencia o de lectura o de no sé qué pues ya hay gente que estaba interesado que con esta iniciativa si sale para adelante y es posible hacer incluso esos estudios de análisis de impacto certificar a esa revista que cumple unos criterios definidos de calidad se puede hacer un modelo se le pone el estudio de calidad todo lo que hay aquí es de calidad pero no se lo hombre sería el real reciris reciris no es nada pero bueno por lo menos podría intentarlo la primera fase serían revistas hospedadas en maquinaria de reciris para empezar ¿eh? podéis ser máquinas hospedadas en otros sitios que la idea es ampliar las revistas electrónicas que pudiera haber pero es mejor hacer algo algo pequeño que no nada y grande ¿eh? en que se van a exportar en las redes temáticas podría ser una cosa interesante y se ha organizado un pequeño grupo de trabajo ¿eh? y dentro de esta propuesta ¿qué? ¿cuál es el papel de reciris? aparte de altos a cobertura administrativa burocrática etcétera de la cual yo no entiendo y quiero asesorarme por los expertos pues se reforzaría los revistas de publicación no para fomentar a la gente y facilitarle la labor para publicar revistas electrónicas primero los contenidos que la gente ponga contenidos pero que luego se puedan formatear fácilmente y ponerlos en un web también que no molesta a la gente porque aquí no hay dinero por medio no hay dinero por medio con lo cual pues sigue siendo la pescadilla se mueve a la cola entonces eh eh subinistrar interfaces de publicación como la que me ha comentado José Ramón que está bastante bien la OJS que es fenomenal y para esta iniciativa nos vendía de perilla o sea como fomentar respondíamos ahí a la gente usted quiere publicar revistas electrónicas pero no solo en la parte técnica sino que se metan son contenidos se tienen que formar comités comités de redacción comités científicos todos nuestros niveles igual que la guía de expertos o sea está podemos organizar una a estos niveles digamos eh de recibis eh ya veríamos si luego llegamos arriba etcétera eh recibis en qué participaría servicios de discusión masiva de los artículos de revistas de las revistas ¿no? de todas las revistas electrónicas estas que estén bajo la cobertura de esa editorial Reciris pues ¿por qué no? pues participaríamos y haríamos gran difusión de ellos porque tenemos todos los medios tecnológicos para hacerlo ¿eh? machacaríamos el tema de la metainformación de las indexaciones de las búsquedas que ni Dios pone metainformación y con lo cual no se encuentra nada pero para que la gente ponga metainformación hay que facilitarles hay que explicarles qué es metainformación explicarle a un entomólogo lo que es metainformación que es dublin core etcétera entonces tenemos algunas herramientas para que la gente cargue un documento y se le metan metainformación corto voy cortando ¿eh? hay que mirar el reloj ¿eh? el tema del dublin core eso es penoso porque claro se hacen ahora búsquedas a texto completo y se busca una guarrería tenemos que luchar por el tema de la metainformación un modelo como este una especie de editorial Recibis nos reforzaría esos temas sistemas de búsquedas y todo eso claro la voz de Recibis siguen las búsquedas siguen las plataformas siguen las herramientas y si es posible dar una cobertura de editorial Recibis bueno ya por último esta es la última ya perdón las redes temáticas o sea como veis hay un montón de ideas porque tenemos todo solo hay que organizarlo hay expertos hay usuarios hay miles de usuarios hay tecnología hay red tenemos todos ingredientes para eso darlo de alguna forma y es en lo que estamos trabajando las redes temáticas son iniciativas interinstitucionales subinstitucionales no son iniciativas personales ni departamentales es el núcleo de todo fomentan el trabajo colaborativo y son mucho más que una simple página web eso es lo de menos las páginas web las páginas web y la calidad de contenidos llega si se forman buenas redes temáticas y se trabajan de forma colaborativa el contenido al final llega siempre la gente lo que pasa que bueno al principio pues y sobre todo cuando encima no hay dinero por medio son altruistas pues efectivamente se rinden pasan el primer año y dicen joder aquí no colabora ni Dios o sea nadie dice nada nadie hace nada solo la gente hace para los proyectos de investigación evidentemente pero nadie comparte la información eso es lo difícil también fomentar contenidos propios y de calidad muy importante en lugar de fomentar colecciones de recursos externos miles de urls asicias en Inglaterra en Estados Unidos entre todo eso ¿no? contenidos propios de calidad coordinar servicios con universidades esas son las redes temáticas para que todo funcione es muy importante la colaboración con las universidades ¿no? y nunca suplantar los servicios de las universidades nunca o sea nunca vamos a dar un servicio que pueda dar una universidad ¿eh? no somos un centro que damos las cosillas que podamos hacer para montar lo que es una red temática ¿no? enfocadas al entorno de la investigación no enfocadas al entorno de la docencia aquí no se dan herramientas para la teledocencia solo para el entorno de investigación se tiene que quedar muy claro ¿eh? investigación ¿eh? porque la docencia es el propio de la institución ese es el negocio de las universidades y luego las redes temáticas son herramientas de trabajo y no un trabajo adicional o sea se supone que lo que se suministra es tecnología que sea útil para vuestro trabajo para que se desarrolle mejor el trabajo para que podáis presentar mejores proyectos de investigación para todo y que no sea un trabajo adicional yo tengo que aprender muchas cosas cada vez me cuesta más y sea porque nunca me meto la investigación entonces un poco tiene lo que intenta hacer con todas las redes temáticas y esto era esto más o menos esto es una panorámica general de las redes temáticas y no sé bueno a lo mejor es un bombardeo de ideas porque hay muchísimas más y es difícil aglutinarlas ¿no? entonces yo ya acabo gracias